Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz Hernández y soy directora de BH Suplementos Salud y Bienestar. El día de hoy les vamos a hablar de ENSEC, un suplemento que contiene coenzima Q10. Esta coenzima ayuda a neutralizar los efectos de los radicales libres, que son una de las causas del envejecimiento prematuro en los seres humanos. Varios factores como el envejecimiento y el estrés oxidativo pueden reducir los niveles de la producción de esta coenzima Q10 en el organismo, disminuyendo con ello su capacidad de las células para resistir el estrés y regenerarse. Los niveles de la coenzima Q10 disminuyen en el organismo inevitablemente con la edad. Yo los invito a que conozcan ENSEC, un suplemento de BH Salud y Bienestar y los invito también a que nos visiten en nuestro sitio web como www.bhsuplementos.com. Nos sigan también en nuestras redes sociales o nos envíen un mensaje al 9982001255. BH Salud y Bienestar por una mejor calidad de vida. Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Estamos listo por un edad. CC por Antarctica Films Argentina